Hola gente, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy nos encontramos en otro sitio Otra localización, aún he vuelto A la mansión del Team 5, sigo De vacaciones, mis vacaciones particulares Pero mirad por donde nos encontramos, mirad Que pasote de vistas O sea, increíble la verdad, o sea Increíble, he venido aquí a relajarme Un poquito, estoy por aquí, ahí se ve Ferrari Land, no sé si muchos habréis ido a PortAventura Vendme aquí abajo en los comentarios si vosotros habéis ido A PortAventura, yo sí que he ido la verdad, me gusta Muchísimo y bueno, próximamente a lo mejor Sorteo alguna entradita de PortAventura Así que atentos al canal, vamos a ir a hacer Actividades acuáticas extremas Vale, cuando me refiero a extremas es que voy a Valar en un paracaídas, no sé si lo veis en el fondo Como el de ahí al fondo, y vamos a coger Una banana también, que bueno No se ven, así que chicos, desearme Suerte porque quiero salir vivo E ileso, recordad que estoy sorteando 24 Horas con un suscriptor, si quieres ser tú El que gane esas 24 horas conmigo en estas Vacaciones, simplemente tienes que dar like, suscribirte Y comentar el motivo por el cual te tendría Que traer de vacaciones con todos los gastos Pagados, y ahora sí que sí, vamos para abajo Bueno chicos, voy a ir a buscar la comida, me acaba de Cargar la comida, vamos a hacer un unboxing De la comida, he pedido al McDonald's y he pedido la nueva Burguesa, así que... bueno No hay nadie ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Entra mi asesino Atrás, atrás, atrás Miembros del Tifai Si no borráis vuestros canales No podréis volver a ver a vuestro amigo Naka jamás Tenéis 24 horas para darme un aviso nuevo O si no, mataré a vuestro amigo Ya lo he secuestrado Y lo voy a coger para matarle Ha, ha, ha